Tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de posibles empresas fachadas o EFOS, empresas factureras con operaciones simuladas. En síntesis, el marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción. Y el punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, este tipo de conductas deben concluir.